Bueno, la cultura, también estamos celebrando los 10 años de la Villa del Cine, una creación del comandante Hugo Chávez. La Villa del Cine, que en 10 años ha construido toda una historia. Freddy Ñañez, poeta, escritor, actor, cineasta. Freddy Ñañez, ¿qué nos cuentas tú del movimiento de esta cultura, del Congreso de la Patria de la Cultura, de los planes de cine, de cultura, de teatro? Adelante. Bueno, presidente, recordaba cuando usted hablaba, lo primero que hizo este gobierno de facto, que derrocó a la presidenta Dilma, fue cerrar el Ministerio de la Cultura en Brasil. Cerraron el Ministerio de la Cultura, la primera decisión, diciendo que era un hueco de izquierdosos, de una minoría de izquierdosos. Y ese hueco de minoría de izquierdosos se convirtió en manifestaciones de millones de personas en las calles de todo Brasil y tuvieron que restituir el Ministerio de la Cultura. Es una de las primeras derrotas que tiene este gobierno golpista allá en Brasil. Creo que las pretensiones injerencistas obvian siempre lo esencial de los pueblos, y es que la espada y el escudo de un pueblo es su cultura, sus manifestaciones artísticas, tradicionales. Hoy, apenas este señor se pronunció contra Venezuela, recibimos cartas de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, cartas de los movimientos culturales de toda Venezuela, del Congreso de la Patria. Se está preparando un manifiesto de todos los artistas venezolanos y movimientos culturales en repudio a estas pretensiones injerencistas. Además, presidente, la firma de este convenio con el Festival Mundial de Poesía de Medellín nos hermana con el Movimiento Poético Mundial y despierta la solidaridad y el entusiasmo de muchísimas personas que quieren visitar Venezuela, porque saben precisamente que algo está pasando en contra de un país que no ha hecho nada para agredir a otro país, que ha, al contrario, creado misiones de solidaridad internacional con otros países del mundo. Es nuestra cultura, pues, es nuestra manera de hacer república, es nuestra manera de hacer comunidad, no solo para los venezolanos, sino para el resto de América Latina. Entonces, el Congreso de la Patria se está reactivando también, presidente, la próxima semana para tratar el tema específico de la injerencia. Y de la OEA, qué representa la OEA, qué ha representado históricamente y cómo podemos nosotros ir hacia una pedagogía con nuestro pueblo para ir explicando y construyendo esta nueva idea que se está tejiendo en Venezuela. No van a poder con nosotros porque no nos conocen culturalmente, no saben la diversidad que tiene este pueblo y la dignidad que tiene este pueblo. Así que yo le envío a usted el abrazo de solidaridad de todos los cultores que ya me están escribiendo, me están mandando mensajes, están diciendo, Dígame el presidente que sonarán los chimbangles, los tambores, las bandolas, los cuatro, las poesías y todo lo que defiende el país. Que suena. Y también les digo que los espero aquí, pues. Porque para mí es muy significativo, es emocionante ver cómo el pueblo entra en su casa presidencial y cómo el pueblo la rodea con tambores, con cantos, con movilizaciones, con su fuerza. Por ejemplo, mañana tenemos la gran marcha antiimperialista, anti-almagrista. Mañana la juventud venezolana sale a decirle, fuera Almagro, vete pal. Ca, riso. Almagro, Almagro, vete pal. Tan grosero, vale. Miren, mañana la juventud más joven va para la calle. Gracias. Gracias.